A mi cerca hay una gitana, que cura los desengaños, solo con verte la cara Que mañana por la mañana, que por mi todo me levante Yo llame a esa gitana, que mejor de mi madre Se llame en la carta, quiero saber mi suerte, que esa gitana me ama Yo quiero saber mi suerte, que esa gitana me ama Chali, yali, yali, yali se la llevó Vente oigua, yali, yali, yali Que luisan, que esta tarda ya los fogLOVE Que tenía llevada esa tarde ya los fogLOVE Lágeme Y dale, dale compá, dale compá, que la niña no baile sola Y dale, dale compá, dale compá, pa' que la niña no baile sola Plánchame la camisa, que sabes que llego tarde, que va con la cabalón y la compañía tomate Hachame la camisa, que sabe que llego tarde, lleva que esta camarada y la compañía de tu madre Si, 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 me gusta Badajoz, si, 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 me gusta Madrid Y de Sevilla Primo que te quiero decir, si, 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 me gusta Badajoz Si, 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 me gusta Madrid Y de Sevilla Primo que te quiero decir Échale, corajal toro, corajal toro, corajal toro Échale, corajal toro, corajal toro, corajal toro Chivo, 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 se la lleva a la era ¡Paro! ¡Poi! 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 ¡Paro!